Música A portas de jugarse el partido de vuelta en la final de la Liga Beplec del Fútbol Profesional Colombiano En el cuadro americano lleva una ventaja de 3 goles frente al Independiente Santa Fe Evocamos las estrellas que suma al representativo Vallecaucano De los 14 títulos que ha obtenido el América de Cali en el Balompié Nacional 13 de ellos los ha conquistado finalizando el año La última vez que los Diablos Rojos alcanzaron una estrella a mitad de año Fue en el 2002 bajo las órdenes de Jaime de la Pava Evocar que el 19 de diciembre de 1979 alcanzaron la primera vuelta olímpica En instantes en que el onceno era dirigido por el médico Gabriel Ochoa Uribe Con quien igualmente obtuvieron los máximos galardones en 1982, 83, 84, 85, 86 Y 1990 Los otros títulos se remontan a 1992 con Francisco Maturana El de 1997 con Luis Augusto García Los tres seguidos con Jaime de la Pava del 2000 al 2002 El conquistado con Diego Maña en el 2008 Y finalmente el del 2019 con el brasileño Alexandre Guimarães De conseguir la estrella 15 este domingo 27 de diciembre El argentino Juan Cruz Real sería el segundo extranjero que celebra con el América de Cali Lo que no lograron sus paisanos Adolfo Pernera y Ángel Peruca Que fueron sus campeones Es a punto de conquistar el estratega nacido en Tandil, provincia de Buenos Aires Las tres anotaciones que suman a su favor el escuadro escarlata ante el plantel capitalino Valió un potosí de cara al partido de vuelta Que se jugará en el estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá No será fácil para Santa Fe voltear un marcador adverso Con el atenuante que muy pocas veces le han marcado tres goles en calidad visitante Al América de Cali El último equipo que lo hizo fue el Cúcuta Deportivo en octubre del 2019 Cuando lo superó 3 por 1 en el General Santander La fortaleza de Santa Fe es que contabiliza la mayor cantidad de puntos a lo largo de todo el campeonato Además puede sorprender con su avanzada ofensiva Por su parte la incertidumbre de América está en que se recuperan tres jugadores fundamentales En el andamiaje del profesor Juan Cruz John Arias, Edwin Velasco y Luis Paz Quienes salieron resentidos tras el encuentro deportivo de ida en el estadio Pascual Guerrero Restan 90 minutos de juego en donde cualquier cosa puede pasar para uno u otro bando Pues ambos equipos conservan la esperanza de alcanzar la estrella